¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Vamos a hablar del capítulo 68 hasta que la plata nos separe. Vemos que Alejandra está gritando porque están tocando la puerta muy fuerte y le dice que quién es. Es el doctor Robledo que llegó con una propuesta bastante llamativa para Alejandra. Este le dice que quiere comprar 40 carros tanques. Esta es una muy buena noticia para Alejandra que está teniendo bastantes problemas. Luego vemos a Jaime diciendo que gracias a su colaboración con la justicia lo van a soltar. Luego veremos a Dandy hablando con Isabela y esta le dice que se tiene que hacer la prueba de paternidad para probar si el hijo sí es de él o no. Luego vemos como el padre de Karen que ha estado persiguiendo a Luciano es enfrentado por alguien que le dice que deje de estarlo persiguiendo si no se va a meter en problemas. Luego vemos a Luciano llegando con la policía a la casa de Mendeja a desarmarlos. Obviamente ya no entiende qué está pasando.